Gran consternación existe entre los moradores del sector conocido como los Cocos de Gualey, ubicado al este de la ciudad de Atomayor del Rey, donde una menor de 8 años fue penetrada por el ano por casi la mitad de un palo de escoba, en momentos en que ésta limpiaba el frente de su vivienda. La chiquita tenía una escoba en la mano y es una cantarilla, entonces ella estaba barriendo la cantarilla, entonces de hecho parece que ella dejó la basura en la cantarilla y ella se tiró la cantarilla y el palo de escoba le entró por el trasero. La menor cuyo nombre se omite para proteger su identidad, cayó de manera extraña desde la acera al contén, lo que provocó que el palo de escoba con que barría le penetrara en su ano más de 13 pulgadas. La cocina, ella estaba para patio, coge agua, ella en el tronque, entonces ella cogió la escoba, la barrer, entonces ella bajó su escoba, la escoba entró en el tronque de hecho. El hecho ocurrió en horas de las 10.30 de la mañana y gracias a la intervención de los vecinos, la misma fue ingresada de manera urgente en el hospital Dr. Leopoldo Martínez de Atomayor, donde en estos momentos se encuentra recluida, y el informe preliminar revela penetración reciente, hemorragia interna y sangrado. Yo estaba en mi casa, y la niña mía, la otra, me dijo, mami, allá hay mucha gente en la casa del haitiano. Yo dije, pero qué pasó, hay un gente río, cuando yo voy, está todo el mundo del barrio ahí. La niña la tienen en una silla sentada, revolcándose el dolor. Yo dije, pero, ¿por qué no la llevan al médico? No, que llamamos al papá y el papá viene para llevar al médico. Nadie quiere caer preso. Yo dije, no, yo tengo hija hembra, y si me le pasa un caso a una hija mía, yo no voy a agradecer a ningún vecino, que no me lo lleve al médico. Yo me hice responsable y llevé a la niña al médico. Le dije a la tía que estaba con ella, búscame el palo. Pero yo estoy quedando con un palito, pero cuando ella sale con el palo, yo le cojo, yo dije, pero venga, que este palo. Sí, que ella estaba limpiando un alcantarillado. Yo monté a la muchachita en un motor y la llevé al hospital. En un reporte especial desde la ciudad de Antomayor del Rey, para Telenoticias, Odalis Vega.